Bueno, son las 20.55, dentro de poco cerrarán las urnas en Andalucía, y se va a volver a sumar otra vez el enésimo mito de la pocherazo electoral. No voy a evitar esto mucho porque la verdad es que no tengo ninguna intención de decir más de lo que se tiene que decir, porque si no pierdo el tiempo, porque pierdo las ganas, o simplemente porque simplemente tengo que ir explicando las cosas, a pesar de tener este maldito morigote porque no quiero vestirme, y porque me es más cómodo hacer algo con FaceRig, porque es más cómodo así, a entenderlo, por favor, sigo siendo una persona cuerda y cabal, a pesar de ser un rojo de mierda. Así que vamos a empezar por donde está todo, ahora mismo son las 20.56 a la hora de grabar esto, cuando esté subido esto ya se habrán cerrado las urnas, así que puedo decir lo que sea. Así que, ¿cómo empieza todo? Lo primero es que tenemos que entender que esto vale para todas las elecciones, vale para las autonómicas andaluzas que están siendo ahora, como para las próximas locales, autonómicas y europeas, que se esperan para mediados del año que viene, 2019, y a lo que es muy probable que se le unan las elecciones generales del Senado y del Congreso de los Diputados, ¿por qué? Porque la construida política es complicada, así que vamos a centrarnos. Lo primero, las mesas sectorales. Tú, si estás registrado como votante, puedes salir electo para ir a una mesa. Eso es innegociable. ¡Qué pedazo que tenga! Es innegociable porque es un deber ciudadano cuando te toca. O sea, tienes el derecho de poder votar, lo ejerzas o no, y luego tienes la obligación moral de responder ante las peticiones que te haga el Estado o la Junta Electoral conveniente. Esto lo que hacen es, cuando tú te empadronas y dices que vives en un sitio, llámalo X, por ejemplo, que cuando cambias de casa, tú tienes que decir tu nivel de estudios. Dependiendo de tu nivel de estudios, puedes entrar a ser presidente de mesa o vocal. Necesitas, para ser vocal, los estudios básicos y estudios más avanzados para poder ser presidente de mesa. Yo he sido presidente de mesa en dos ocasiones y dos veces he estado como apoderado. Una vez te llaman la notificación, te llega a casa, miras a ver si tienes el día. Si no puedes estar por trabajo o demás, puedes justificarlo ante la Junta Electoral. Pero si tienes trabajo por cuenta ajena, puedes mandar la notificación de que tienes que ir a hacer tus labores de mesa electoral y tienes todo el día de elecciones, además de cuatro horas en el día siguiente. Es algo que nadie te puede decir que no, y si no, se llama a un sindicato. Está bien, así está muy sencillo de explicar. Así que, una vez te llaman y ves que no puedes ir, porque siempre va a haber la típica historia de alguien que no va, y bueno, hay pena de cárcel potencial y de multa, eso ya es lo que toca. Luego a ti te llegará un manual con todo lo que tienes que hacer y se resume en esto. A las ocho en punto de la mañana, hora local, porque así son las elecciones, a esa hora tienes que estar en tu colegio o lugar de votación para formar la mesa. Los que están seleccionados, al igual que los suplentes, por lo que pudiese pasar. En el caso de que no estuviesen todos los suplentes, se cogerá al primero que vaya a votar y tendrá que hacer las labores de mesa. Es lo que toca, porque es una mierda, es una putada, lo admito. Yo me lo he pasado bien, pero sé que hay muchos que no les gusta, porque tienes que pasar un fin de semana, ahí es. Vamos a centrarnos. Ocurre que es mucha gente que te dice que por qué no van los parados o los jubilados o los demás. Es muy sencillo, nadie tiene más deberes ciudadanos, es igual para todos. ¿Es una jodienda? Sí, pero es que además incluye otra cosa. Hay gente que dice que se ha presentado voluntario, pero la Junta Electoral dice que no, no puede haber voluntarios. La cosa es que se pueda hacer un recuento entre gente de todo el espectro ideológico que haya en una zona donde se bote en una urna y así conseguir que quienes se cuenten sean relativamente imparciales, más o menos. ¿Es una jodienda? Pues sí, es una jodienda. Y es lógico que diga, pues como le pagan, pues que vayan los parados y demás. Pero es que así no funciona. No. Este Facebook mola más de lo que parece. Centrándonos. Vale, llega a las 9, se abre, la gente vota, tienes que presentar tu DNI y ya está. Nadie puede votar sin presentar una forma de documentación donde se vea la cara y una fotografía y demás. Es así. Es lo que toca porque si no, no puedes votar. Ya está. Tres personas te lo vigilan y pones tu voto. Ya está. No es ciencia de cohete, simplemente tienes que coger la papeleta, meterle un sobre, es del mismo color y ya está. No, es complicado, es muy sencillo y lo puede hacer cualquier persona porque estamos automáticamente empadronados y automáticamente somos electos para votar. No como en Estados Unidos, que eso ya es un pal de tal leo. Así que se hace la votación. Luego, a la hora del cierre, que depende de cómo los mires, a la hora del cierre se meten las papeletas. El voto por correo, que aquí es donde nos dicen que hay estafa, pero no hay estafa cuando es la zona de meter las papeletas antes de enviar correos. Eso es un despropósito y te lo admito. Pero no se puede hacer pucherazo a través del voto por correo porque quien vota por correo luego no puede votar en la urna. No puede. Que no puede. No puede votar en la urna. Nadie puede votar dos veces. Ya está. Es sencillo. Entonces, en mi caso, siempre esperaba hasta la hora de cierre ni un minuto antes para poder meter las papeletas. Que vienen un sobre con el remitente y se tiene que comprobar tanto que hay una carta censal como que realmente está registrado como votante para poder hacer la votación. Y está. No es tan complicado. Luego, una vez se ha hecho todo, ahora sí. Se abre la urna todo esto con apoderados de todos los partidos y gente individual de todos los símbolos políticos posibles de una zona de votación. Y se vota. Y se cuentan los votos. Se cuentan como se puede. Es un proceso largo. Es tedioso. Y alguna vez... ¿Alguna vez han visto tener que haber visto alguna solución que no te iba como darle un voto a un partido que sepa que no va a conseguir representación para poder irnos tras cinco recuentos? Es... Es dantesco. Pero es un sistema que se ha comprobado que es efectivo. Ahora, ocurren dos cosas. Los votos en blanco y los votos nulos se guardan y eso se lleva a un juzgado para las posibles reclamaciones posteriores. Porque luego vienen más cosas que os tengo que explicar. Y es sencillito. ¿Vale? No nos olvidemos. Se cuentan todos los votos. Se cuentan los nulos. Se cuentan los en blanco. Y a partir de ahí ponemos los resultados en todas las actas que nos pidan los malditos apoderados. Porque hay que llevar formas de comprobar. Y todo partido político que nos pida un acta, se le da un acta con los recuentos, la constitución y todo. Es muy claro. Es decir, cualquiera que te diga que se puede hacer puchedazo es que no. Tiene ni idea. Así que, se dan las actas. Y ahora viene lo que es muy pilagudo y mucha gente se pica. Ahora viene cuando, o simplemente, las papeletas ya debidamente contadas. Donde se ha conseguido un recuento en el que todos los apoderados e interventores están a favor. Y ven que ha sido lo suficientemente limpio para no quejarse de nada. Se destruyen. Muchos veréis algún mensaje diciendo que has llevado las papeletas a un juicio. Y es puta mentira. Se destruyen porque esos votos son válidos. Ha quedado registrado. Cualquier incidencia ha sido registrada. Y automáticamente, eso queda en un acta que tienen copia a todos los partidos interesados. ¿Vale? Entonces, una copia, se la damos a correo. Y dos copias van a los juzgados. Hacen tres copias para que todo esté controlado. Y se pueda hacer cualquier tipo de reclamación. En plan, creo que esto se ha votado mal. O creo que esto debería ser contabilizado. O esas cosas. Hay muchas quejas al hecho de que se quemen las papeletas. Pero es que son más de 10 millones de votos. Es imposible guardarlo todo de forma organizada. Y que no sea un caos. Es imposible. Más para hacer un recuento. Que luego es peor. Porque lo que hacemos es un recuento provisional. Ocurre que el dato que veis en la tele la noche de las elecciones es provisional. Ocurre que esos datos se lo dan a la empresa de recuento. Que en muchos casos ha sido Indra que sí que tiene pufos. Pero sus resultados son totalmente provisionales. Ocurre que esos datos son simplemente informativos. Y eso se me entrega a los medios de comunicación para que la gente sepa más o menos la noche del domingo cómo ha ido todo. Y lo llevan haciendo bien durante décadas. Y lo intentó hacer Sitel. Y falló como una escopeta de feria. Aunque nos dieron impresoras. Y eso estuvo guay. Estuvo muy guay. Porque así no teníamos que estar constantemente buscando firmas de nadie para... Bueno, sí teníamos que buscar firmas. Pero no tienen que rellenarlo 20 veces. Pero la web cayó para muchos. Y fue un caos. Los medios informativos se quejan de ese día. Ocurre que ese dato, por mucho que se diga, no tiene validez legal. Ninguna. Me encanta mover el pelo. Así que, esa validez legal es nula. Simplemente es informativa. Porque la gente quiere saber los datos el mismo día. Y tiene la razón. Quieren saber los datos el mismo día. Tiene sentido. Entonces, con todas las actas. Entregadas tanto a un juez. Como a correos. Como a todo partido político que lo ha pedido. Se dan los datos a los medios. Que es el resultado provisional. Luego, si llega a tres días después, junto con el voto extranjero. Que es otro muy distinto. Y es otro pedardeo. O que, además, muchas personas con derecho a voto son gente que nunca ha pisado España. Porque son temas de derechos internacionales muy complejos. Los votos que yo no domino suficiente. Todos los datos son correctos. Si se ha llegado una discrepancia, pues se corrige. Y se hace. Por mucho que haya algún que otro caso donde se dijo que no. Porque normalmente todos los políticos medianamente serios afirman que el sistema, aunque tiene sus fallas, como el hecho de obligar a gente a jurelar un domingo, es suficientemente válido y funciona. Y las posibilidades de pucherazo son muy pocas. Tendrías que cambiar un montón de actas. De toda la gente que está en unos juzgados y que están en correos. En muchas formas muy distintas. Y se puede hacer de forma solo muy local. Es imposible hacer un pucherazo a nivel general. Como ha habido muchísimas acusaciones. Es un temor normal. Pero es que no funciona así. No funciona así. Así que, esto es todo lo que os tengo que explicar. Porque quiero hacer este vídeo luego, en plan bien, cuando se acerquen las lecciones generales. Para posicionarme bien y por las views y por los demás. Pero no se puede hacer pucherazo. Que no se puede. Por mucho que lo intentéis. Así que, chao. Si tenéis cualquier duda sobre el proceso electoral español, podéis preguntarme. Podéis preguntarme sobre el tema de reparto de votos y... De esas cosillas, supongo. No lo sé. Pues eso. Si queréis preguntar, hacedlo en los comentarios de forma educada y respetuosos. Y si sois de otros países, pues mira. Yo no puedo saber cómo va vuestro sistema en vuestros países. Así que... ¡Ay! Pues nada. ¡Gracias!